Hola, nos encontramos aquí a las afueras del estudio de grabación de Rogelio Bojanegra, de Ultravioleta, una banda que, bueno, muy reconocida, muy querida acá en el estado, y igual que ellos, muchos músicos, ante este tema de la pandemia, pues han visto la necesidad de hacer otras cosas. Vamos a preguntarle qué rollo con esto, y pues igual, en la pasada, nos echamos un palomazo. Pues ya estamos aquí adentro con Rogelio Bojanegra, y bueno, vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, mi querido Rogelio? ¿Qué cuentas? Muy bien, aquí andamos, trabajando. Oye, fíjate que mientras estábamos arribando acá, bueno, tu estudio, y que también, pues tu casa y todo, aquí tienes bien montado para ensayar, tanto como Ultravioleta, como pues tú como baterista, cuéntanos cómo ha sido para ti todo este tema de COVID, pues digamos, cómo te ha impactado. Bueno, pues bueno, ha sido un cambio drástico totalmente en mi vida, ¿no? Bueno, yo me dedico totalmente a la música, entonces sí ha cambiado todo, ¿no? Yo doy clases, y bueno, se suspendieron todas las clases. Me dedico más que nada a las clases a niños. También me dedico a las grabaciones aquí en el estudio, y pues también bajaron muchísimo, ¿no? Sí es lo que me ha tocado trabajar, pero muy poco, y bueno, tocadas en vivo que se cancelaron todas las clases. Todo se canceló, teníamos muchos eventos que se tornaron, ¿no? Había ya, había por ahí este calendario de trabajo para todo este 2020, y bueno, muchos del gremio se han visto bastante afectados, pero ante todo esto, hemos visto, seguimos por ahí en tu canal de YouTube, vemos que, pues eso sí te frenó un poquito, sin embargo, decidiste empezar a hacer colaboraciones con otros músicos, a realizar covers, bueno, también ustedes ultravioleta que hacen toda su música original, pero por otra parte dijiste, bueno, vamos a empezar a invitar a otra banda para ir ampliando un poquito el espectro, y realizando covers de bandas, pues muy chidas, clásicos, y por ahí, pues ganando seguidores y demás. ¿Cómo fue que se te ocurrió esto? Pues mira, como dice la canción de Queen, ¿no? El show debe continuar. Entonces, pues la onda, bueno, yo empecé a hacer primero unos videos yo solito. Ajá. Digo, yo quería seguir tocando, no había chance de juntarme con otras personas, entonces empecé a hacer, empecé a descargar de YouTube videos que no tenían batería, de canciones que me gustan, y las empecé a grabar, claro. Este, y bueno, hace poco igual me metí a la onda de editar video, entonces pues ya fui armando mis videos y los empecé a subir. ¿Músicos? Y tengo muchos amigos músicos, entonces dije, oye, pues, ¿qué pasa, no? Y empecé a invitar, y me empezaron a decir que sí, que sí, que les interesaba, y entraba. Este, algunos sí tenían su equipo para grabar sus interfaces, otros no. Y, pues, no las jugamos. Dijimos, vamos, aunque no tengas el equipo con el celular, este, graba lo que pueda. Pues yo veo que hago con el audio y tratar de rescatarlo, ¿no? Y gracias a Dios, sí, funcionó. Todos los audios que ahorita se han escuchado muy decentes. Y fue así que empecé a hacer, este, colaboraciones. Empecé a invitarme a algunos amigos, y de ahí empecé a conocer gente. Entonces, pues, en mi Facebook, este, busco cantante y bajista para alguna canción, ¿no? Empecé a escribir gente que no conocía. Entonces, empecé a hacer, por lo menos, los nuevos guitarristas como Dibujo, que creo que lo conocen. Sí, claro. Es el video de la ciudad de Carmen, es otro grafista de México, de otros lugares, ¿no? He hecho también con otros bateristas, hemos grabado igual videos de hasta allá, es cuatro baterías. Bueno, con amigos que han vivido en el otro pan, van a ir hasta el Facebook. De Chiapas, de Zacatecas, de Pachuca, de Guajara. Las sociales todas nos van a encontrar como Rogelio Bucanera García. En todas, en Instagram, en Facebook, en Youtube. Entonces, sí los invito a que me sigan en mis redes sociales, a que el que se quiera unir, me escriba, y vamos ahí agendando. Y bueno, nos pasamos de la vida. ¡Viven a ver! ¡Suscríbete al canal!